Durante las fiestas patrias de septiembre, Servicios de Salud de Morelos a través de la Comisión para Protección contra Riesgos Sanitarios refuerza sus actividades de vigilancia en la venta de bebidas alcohólicas. Convocamos a las autoridades municipales a que dentro de sus atribuciones vigilen que se cumpla con las disposiciones sanitarias para salvaguardar la salud de la población. Durante estas fiestas patrias pedimos el apoyo de los municipios para llevar a cabo actividades sanitarias para verificar que se cumplan con las disposiciones federales y proteger la salud de la población morelense. Evitar la venta de bebidas alcohólicas en puestos semifijos y ambulantes. Impedir la distribución a granel o embotelladas en la vía pública, así como supervisar que no se expenda a menores de edad. Recomendamos al consumidor que deba de verificar siempre que las botellas alcohólicas cuenten con leyendas el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. Prohibido el consumo en mujeres embarazadas. Si bebe, no conduzca. Y prohibida su venta a menores de edad. Cabe recalcar que es competencia de los municipios la vigilancia y autorización de estas actividades.